Dame tu mano, ven, no, no trates de escapar Busca una solución, que calme este dolor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Y cálmame con tu calor, tú puedes darme una nueva ilusión Atrapada estás, confundida vas Y tratas de imponer tus decisiones A vez tiempo vas, con mis sentimientos Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Y cálmame con tu calor, tú puedes darme una nueva ilusión En soledad estoy, y puedo escapar o no Quédate junto a mí, y no hables por favor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Y cálmame con tu calor, tú puedes darme una nueva ilusión Atrapado estoy, confundido voy No sabes cómo, trato de olvidarla A vez tiempo voy, con tus sentimientos Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Y cálmame con tu calor, y lléname con tu esperanza Busca en mi corazón, busca en mi corazón Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Y cálmame con tu calor, y lléname con tu esperanza Busca en mi corazón Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Busca en mi corazón, si queda un poco de amor Gracias.